Cartelera de actividades en Centro Cultural San Antonio Iniciamos un nuevo ciclo de cine foro dedicado a la guerra civil española con la película El viaje de Carol, dirigida por Imanol Uribe y que se basa en la novela A boca de noche, de Ángel García Roldán relatando la historia de vida de una niña en medio de este conflicto bélico en España Una gran muestra de los talleres de teatro, piano y danza se llevará a cabo en el Centro Cultural San Antonio a modo de cierre de las actividades de cada curso para que los participantes de la comunidad local muestren lo aprendido en cada taller La agrupación local Meléndez 3 brindará un concierto de jazz y música latinoamericana junto a una serie de invitados en lo que será una velada especial para los amantes de la buena música No olvides retirar oportunamente las invitaciones gratuitas para cada una de nuestras actividades Búscanos en Facebook y Youtube como Centro Cultural San Antonio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!